Están ocupados con diferentes aspectos del proyecto, pues como refinar el proceso y para que todo el mundo esté involucrado en todos los diferentes aspectos del proyecto y en los espacios. Por lo tanto, por una parte, vamos a utilizar herramientas, estoy pensando en kit, pero bueno, hay muchos ejemplos como listas para enviar por correo, los mailing lists y otras herramientas, que son ya herramientas complejas y son, por supuesto, herramientas inteligentes. GIF, por ejemplo, es una herramienta articulada para trabajar en colaboración y además se dirige a resolver ciertos temas. Pero por otra parte, nosotros debemos sentir la necesidad de tener otras herramientas, herramientas nuevas, herramientas que pueden ayudarnos a diseñar conjuntamente, de tomar decisiones conjuntamente, etc. Y también lo que es importante es que cada una tenga voz. Bueno, la pregunta es, ¿podemos colaborar, crear nuevas herramientas para colaborar y qué herramientas podemos imaginar? Y también, antes de especular sobre las nuevas herramientas, y quizás podemos diseñar algo en paralelo. Primero tenemos que pensar, ¿existen herramientas en otros campos que podemos apropiarnos de ellos para trabajar conjuntamente? Y también herramientas que pueden crear una experiencia más enriquecedora. Entonces, pues, esto para poder conseguir la experiencia de cualquier persona que está involucrada en el proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de herramientas, no solamente hablamos de herramientas digitales, herramientas mecánicas o especiales. También pueden ser herramientas sociales, intelectuales, físicas. Entonces, utilizamos las herramientas a diario, pero algunos están tan internas que realmente ya no nos dimos cuenta que son herramientas. Si estamos sentados, esto es una sala, estamos escuchando en silencio durante horas, yo creo que es algo impresionante. Es algo que está socialmente integrado. Entonces, cuando pensamos en estas herramientas de inventar, me gustaría ofreceros un ejemplo de una herramienta que queremos explorar en este momento. Y no es una herramienta ideal, quizás presenta problemas en algunos casos. Y es algo que se llama sociocracia. Sociocracia. Yo voy a ofrecer una explicación simplificada, porque es algo muy complejo, pero yo lo voy a hacer de manera simplificada. Yo lo conozco a todos. Entonces, utilizamos esta herramienta cuando queremos. Estaba a punto de decir que para nuestro consejo, ya hago consensos para las personas que han inventado esta técnica. Entonces, cuando queremos alcanzar una decisión y no estamos de acuerdo y cuando queremos que cada una hable y que se escuche su voz, porque la gente no se siente muy cómodo hablando en público. Entonces, nos centramos siempre en círculos y todo el mundo, bueno, uno tras otro puede hablar y no hay interrupciones, no están permitidas las interrupciones. Y la persona que habla, bueno, ya vamos turnando de la persona que habla cuando la persona anterior ya se ha quedado sin nada que decir. Y continuamos así hasta alcanzar el consenso. Y ya no hay objecciones y llegamos a este acuerdo. Bueno, no voy a decir que no es un consenso como decía antes, pero yo creo que más es llegar a un acuerdo. O consentimiento. Voy a decir que no es un consenso como decía antes. No es un consenso como decía antes, siempre vamos a utilizar los nombres más importantes durante tres minutos. Jacques Autour hace 200 años ha sido un profesor francés que fue obligado por los estudiantes de enseñar a estudiantes holandeses en Bélgica. Pero él no hablaba holandés, entonces encontró un libro en la biblioteca con una traducción y eso es lo que él dio a los estudiantes insistiendo que ellos mismos deberían de estudiar muy de cerca algunos párrafos. Y a la hora de buscar, a la hora de buscar, a la hora de buscar esta articulación en ese momento para aprender todo. Todo lo que podría en esta situación en particular y parece que tenía muy buenos resultados, bueno, suficiente para inspirar a otros psicólogos del mundo de la educación. Y Jacques Rancière, el filósofo, escribió un libro. Y en este libro querían captar exactamente qué había pasado y luego aplicar otras hipótesis que cualquier persona puede enseñar cualquier cosa en que no lo sepa. Siempre que te utilicen objetos fértiles, es decir, en este caso es un libro y Jacques Autour tenía un objeción muy ambicioso y para nuestra colección el software de Jacques Autour puede ser este objeto. Y bueno, el segundo que te pido es muy complicado, es Winnicott. Él intentó explicar que cuando uno es muy joven, un bebé, nuestra madre nos intenta hacer que aceptemos que el bebé no es parte de ti y que es una ilusión de darle un peluche o un dedo en francés para hacer que no somos parte de la madre, que no somos parte de la madre, tanto la madre nos da peluches para que intentamos que podemos vivir con confianza y seguridad sin la madre, porque cuando ponemos el peluche, lloramos. Y luego, hay que ser autónomo en cuanto a este objeto, en este caso, de este otro tipo de objeto. Y la idea de Stigler, otro filósofo, que tiene muchas ideas, es que el objeto, ese objeto podría ser algo que podría intoxicar la sociedad a través del consumo pasivo, pero también podría incluso ser algo que nos podría dar, llenarnos. Entonces, ¿cómo trabajamos con este objeto? Bueno, para uno, el entusiasmo es muy importante. ¿Cómo podemos tener los estudiantes que tengan sus manos limpias? Porque obtener sus manos limpias es la única manera de aprender. Nosotros sabemos, podemos imaginar, por ejemplo, aprender como el diseño y compartir un objeto con esta tecnología a través de tener un manual o un libro de tipografía que sea una experiencia sucia, pero también a veces el software es limpio. Incluso, incluso, intentar diferentes maneras de tener una experiencia. A ver, ¿cómo podemos conseguir la misma experiencia si estamos intentando, tocando, probando, cometiendo errores y volviendo a probar con esos objetos dentro del software de código libre? Entonces, pues esto es lo que teníamos aquí. Y ahora voy a dar la palabra a Pierre. Yo no hablo tan rápido con él, así que lo siento. Sé que tenemos poco tiempo, lo que voy a abreviar un poco. Entonces, tenemos aquí en dos dimensiones algo. Tenemos aquí, pues podemos ver aquí lo que hemos estado haciendo, es lo único que yo voy a decir. Bueno, entonces, la primera sesión. Esto podemos escalar al universo en la segunda sesión, Metafero Strength Founding y la tres, CASC. Bueno, esto es a debatir. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Si alguien tiene interés en participar, bueno, mientras que está mirando la dirección del correo electrónico, me gustaría invitar al equipo de la que dan a Colna aquí para que participe en la última sesión. Y mientras tanto, me gustaría dar a todos para esta actuación tan emocionante, así que muchas gracias. Mientras que estemos preparando para la última sesión, estas dos presentaciones son parte de una sesión más larga que se va a celebrar abajo, en la galería de abajo. De una hora, en un taller, en una reunión organizada por Emily, que queremos pensar en una red de colegios y educatores que trabajan con software de código libre, pero en una educación formal de arte. Así que, si alguien quiere participar, pues siento que ahora no hay tiempo para preguntas, pero sí que os ven. Quiero animaros a los que bajen abajo en la zona de la galería. Hay que llevar sillas, creo, pero bueno, eso ya lo miraremos. Y me gustaría ver a muchas personas allí esta tarde para que puedan tratar los temas que han surgido con OSP. Y están, gracias, con todas las cosas que vamos a comentar ahora. Otro tema importante es la foto del grupo. Sí, es una tradición, siempre hacemos una foto del grupo en todo el EGM, entonces estamos a punto, digamos, en ese momento. Por lo tanto, después de la última presentación, por favor, que todo el mundo se ponga ahí abajo y queremos que se saca la foto. Así que, nada más, terminan la presentación, bajamos todos y vamos a sacar una foto del grupo y el grupo completo, por favor. Muchas gracias. Rápidamente quiero dar las gracias a los organizadores de este encuentro y a nuestros anfitriones, porque nos lo estamos pasando de fábula. Es bastante impresionante, la verdad, esta reunión hasta ahora ha sido excelente. Muchísimas gracias a los responsables de esta excelente reunión, de este maravilloso encuentro. Voy a intentar hacer una presentación rápida, según cuentas que ya ha habido muchísimas antes. Antes de hablar del tipo de trabajo que hacemos en la Academia William De Coning, en el Instituto Piet Sartre, quiero pasar de vista a esta cosa tan problemática que es el código abierto en el 86, Richard Stattman, que empezó a trabajar en su laboratorio. Tenía un nuevo ordenador, quería, no, una nueva impresora, quería hackear el driver para hacer algo, no pudo hackearlo, se frustró muchísimo y el resto es historia. Es la creación de la Free Software Foundation y la licencia GPL. En el año 91, Linus Tomball, lanzó un proyecto muy interesante, decidió utilizar esta licencia para Linux y todos sabemos lo que ocurrió. En el 98, otra persona, Eric Raymond, que está más en la sombra, escribió un libro intentando explicar el ecosistema de la producción de software libre, que sirvió de inspiración para Netscape, que pensaron que podría haber una estrategia de salida para su producto. Se analiza cómo utiliza Netscape el software libre para prácticas comerciales y, por tanto, se decide ramificar el movimiento de software libre con la iniciativa de código abierto, para que sea más atractiva para la gente de negocios y para aclarar esta confusión entre término free y freedom, libre, gratis o libertad. Esta forma de trabajar se convierte en algo cada vez más atractivo para otros campos de especialidad. Por ejemplo, en el 99 tenemos el primer ejemplo de una clara articulación de hardware de código abierto, el proyecto de CPU en el 99 también se produce algo que empieza a difundirse cada vez más en otros campos culturales. La arquitectura en el 99 empieza ya a hablarse de la arquitectura de código abierto. Y luego, en 2001, tenemos a Lawrence Lessig, que también acaba muy frustrado, como está Ackman, puesto que en Internet analiza la Internet y describe un fenómeno que él denomina como sovietización de la red. Piensa que la gran industria empezará a descargar los recursos que comparten los usuarios en línea. Piensa que su misión es proporcionar una constitución para el ciberespacio. Este es el proyecto Creative Commons. Al mismo tiempo, Wikipedia entra en línea y opta por una licencia de software libre para su proyecto. Luego se cambia la hora de Creative Commons. En 2001, también tenemos el proyecto Free Beer. Son iniciativas que cada vez ganan más popularidad. Los artistas empiezan a mostrar más interés por estas iniciativas y lanzan el proyecto de Free Beer para incrementar el interés. Luego las cosas se hacen cada vez más complicadas. Por ejemplo, en 2003, el movimiento de yoga Open Source, código abierto, puesto que alguien intentó en Estados Unidos patentar algunas asanas o posiciones de yoga. Y este movimiento es una moda de esta. Intenta establecer un vínculo entre el código abierto y el free domain, el dominio libre. Es una buena interpretación del código abierto en un contexto mainstream más general. Luego, en 2003, vemos el nacimiento del judaísmo en código abierto, que ya se había mencionado en una conferencia que intentaba explicar cómo las religiones pueden beneficiarse del código abierto. Vemos también en este mismo año la inauguración de la Open Education Library, Es decir, una librería de recursos docentes que todos pudieron utilizar en 2004, gobiernos abiertos, la misma historia. A los gobiernos se interesa la transparencia del código abierto y, por tanto, les parece apta para sus fines en 2005. Se intenta crear una especie, una máquina que pudiese acabar imprimiéndose a sí misma. La cosa se hace cada vez más complicada. Ciertas personas empezaron a formar grupos para intentar entender mejor cómo funciona el sistema de código abierto, cosa bastante difícil. En 2006 se crea la Open Source Foundation para intentar aclarar algunas de esas definiciones y licencias en un contexto más controlado y amplio. Hay un proyecto parecido que intenta aclarar lo que realmente es libre en todo tipo de licencias. Deo código abierto permisivas en 2006, también vemos la primera, el primer encuentro libre de gráficos. Luego tenemos la Open Handset Alliance en 2007, es la forma en la que Google se acerca al código abierto para ver cómo puede integrarse en un contexto comercial. En 2010 tenemos la moda del código abierto y la yihad del código abierto al mismo tiempo. que es una especie de sucursal de Al-Qaeda, que intenta darle un nuevo nombre al recetario anarquista. Y esto se encuentra en varios fanzines underground. También vemos el nacimiento de la Open Web, la web abierta, que intenta tomar prestada parte de la apertura del código abierto mediante el fomento de los estándares abierto. 2012, la creación del Open Data Institute en Londres. Nos vamos alejando cada vez más de las intenciones originales del software libre y del código abierto. En este caso se trata del acceso a grandes conjuntos de datos. Con la combinación de la tecnología de código abierto y impresión tridimensional, hay gente que empieza a interesarse en imprimir sus propias armas de fuego. Luego crearon el proyecto DEFCAD. Y luego, por último, 2013, la Academia William de Conegut decide hacer algo en código abierto. Si echamos un vistazo rápido a toda esta historia, puede que encontremos motivos de preocupación. Los artistas y diseñadores en el contexto de la educación, ¿cómo van a interpretar estas cuestiones? ¿Qué nuevas iniciativas van a proporcionarnos para reivindicar otra vez el mundo del código abierto? Este proyecto del que voy a hablar se dirige a estudiantes de licenciatura, pero en línea con el auténtico espíritu del código abierto no vamos a empezar desde cero. Teníamos ya un buen punto de partida, que es el Instituto FITSBATS, que tiene un programa máster, es el programa máster de la Academia William de Conegut, muy interesado en estos temas durante bastantes años. Sobre todo, el curso se articula con Wiki, software libre y de código abierto importante para los investigadores y un planteamiento de do-it-yourself, hágalo este mismo, bricolaje. La Wiki es muy importante en nuestro curso, es donde lo ponemos todo. Y a veces incluso se intenta moderar los alumnos, lo ponemos todos en la Wiki, no es una Wiki secreta, es pública. Incluso podemos crear una cuenta si queremos. La presencia del software libre para el máster de diseño de medios y comunicación es muy importante. Empezamos casi inmediatamente con una fiesta de instalación. Desde el principio intentamos darle a los alumnos una vía general de la cultura libre, les damos lecciones sobre los métodos de distribución para que ellos elijan el que más les conviene. El contenido también es muy interesante. También enseñamos la utilización de herramientas de control de versiones. Entre otros, muchos programas de software también intentamos proporcionar un cierto contexto cultural, ya que no queremos acabar con diseñadores y criadores por amor al arte. Que abran las cosas porque sí, queremos utilizar el código libre y de código abierto como herramienta que nos permite comprender cómo funcionan las tecnologías y la cultura en la actualidad. Algunos de nuestros alumnos utilizan la Wiki para volcar algunas ideas para su tesis. Y en cuanto al crecimiento del conocimiento, la Wiki se ha convertido en un lugar donde podemos encontrar muchísimas líneas de código utilísimas, útiles tanto para el personal docente como para los alumnos. Lo que quiero decir, entonces, se trata de cómo conectar todas estas cosas específicas al Instituto para que todos los cursos de la Academia William de Kooning se beneficien de este planteamiento que lleva en existencia casi una década. Hemos empezado a utilizar la Wiki como primer paso entre nosotros para trabajar juntos, colectivamente. Esta página, por ejemplo, son recursos que ahora estamos redactando sobre los flujos de trabajo más aptos para el diseño de la plan de estudios y de las clases. Entonces, la Wiki en última instancia se abrirá a otros alumnos y otros profesores de la Academia a medida que se desarrolle el programa. El programa se lanzará oficialmente en 2013, este año, en el próximo año académico. Pero en el espíritu de que todo sea abierto, ya estamos implementando algunos aspectos. Por ejemplo, en Ámsterdam, en diciembre de este año, va a haber un encuentro sobre el tema de la cultura libre. Y los alumnos de nuestro máster en la Academia William de Kooning participan en la organización de este encuentro. Tienen que desarrollar una identidad para este evento, para este encuentro. Tienen que plantearse cuáles van a ser las estrategias de comunicación. En este caso, se va a hacer a varios niveles, incluida la utilización del software libre para desarrollar estos postres, estas comunicaciones, estos elementos visuales, y cómo comunicar la cultura libre a un público más amplio. Si nos acercamos más, hacemos zoom y nos centramos en los nuevos planes de estudio para el próximo año docente. Hemos aislado tres elementos, diseño abierto, diseño de datos y oficio digital. ¿Cómo funcionará todo esto? Brevemente, cuando los alumnos lleguen para empezar el primer año o el curso de cuatro, van a elegir una especialidad, por ejemplo, diseño gráfico. Y luego, año tras año, van a ser cada vez más especialistas en un dominio concreto. Por ejemplo, a alguien interesado en el diseño de moda, podría, por ejemplo, especializarse en diseño abierto. Y un diseñador gráfico podría especializarse en diseño de datos. Este planteamiento va a ser extremadamente importante. El último año del curso se dedicará a un proyecto fin de carrera muy detallado y ambicioso. Hola, mi nombre es Diana. Soy coordinadora del diseño abierto en la Academia. Lo que intentamos es investigar y explorar las posibilidades del diseño abierto para nuestro plan de estudios. Nos centramos concretamente en diseño de cosas físicas, de productos físicos, diseño de productos. Nos gustaría prestar más atención a la idea de compartir diseños, compartir productos y compartir procesos en línea, por supuesto, para que los usuarios los conviertan en algo que sea relevante para ellos. Nos centraremos, asimismo, también en la fabricación digital. Por supuesto, el diseño abierto es un tema bastante difuso, del que surgen varias cuestiones muy importantes para la Academia. Por supuesto, la primera es la propiedad. En este campo tenemos una colaboración con Creative Commons en Países Bajos. Estamos co-desarrollando con ellos escenarios específicos para diseñadores donde pueden aplicarse las licencias Creative Commons, cómo y por qué. Y otra cosa que para nosotros es la más importante es la cuestión de la propiedad, sobre todo la autoría artística. La autoría y la autoría artística. ¿Existe algo parecido a la autoría abierta? ¿Podría aplicarse a nuestro programa para ser más concretos, más específicos? Algunos objetivos docentes de nuestro programa incluyen explorar la poética del diseño abierto en el campo del diseño y el arte. También se incluye la investigación y el análisis y el trabajo con métodos más antiguos de diseño abierto. Lo que supone compartir el diseño y nuestros conocimientos de diseño para un producto a un nivel más práctico. No, estamos hablando de fabricación digital. Voy a explicar ahora rápidamente un ejemplo, describir un ejemplo de nuestro programa a partir del año que viene. Bueno, queremos abrir los orígenes, desentrañar los orígenes de las cosas. Por supuesto, la producción en cadena nos aparta mucho de los productos, nos aliena de los productos. La idea es que los alumnos vayan a utilizar chatarra, que vayan a desguaces para seleccionar chatarra y que construyan nuevos productos con esta chatarra de desguace. Los objetivos educativos son que los estudios aprendan a reapropiarse, a personalizar estos objetos o estos materiales, de forma que sean accesibles y utilizables por parte de los usuarios, que aprendan también alternativas de la producción en cadena. Visitaremos todo tipo de espacios, incluidos desguaces y fábricas convencionales. Como parte de esta enseñanza, posibles resultados que esperamos ver. Mejoras personales de los productos, productos Frankenstein o productos totalmente antiguos que se han renovado totalmente y se convierten en productos nuevos. Hola, yo soy la coordinadora de esta iniciativa y quiero referirme a otros dos programas que estamos ahora desarrollando. Uno de ellos es el diseño de datos. Voy a ser muy breve porque nos queda poco tiempo. El diseño de datos, bueno, hay datos por doquier y ahora los datos son la materia prima del diseño. En este programa queremos centrarnos en el diseño para datos dinámicos. La cantidad de datos disponibles crece exponencialmente. Los dispositivos móviles recogen nuestros datos teóricos, redes sociales, redes inalámbricas, todo tipo de dispositivos. Aparte de nuestros propios datos y los datos que generan los medios de comunicación y los demás, los gobiernos y las autoridades locales también están abiertos, abriendo sus fuentes de datos. Por eso hablamos de datos abiertos. Podríamos decir que vivimos en un mundo con gran densidad de datos. Es necesario contar con diseñadores que puedan aportar significado a estos enormes flujos de datos, puesto que las cifras crecen poca cosa, pero cuando se visualizan estos datos de forma atractiva, los datos cobran vida y empiezan a tener sentido. El diseño de datos se centra, por tanto, en encontrar historias, relatos, y significado en grandes cantidades de datos y traducir estas historias en una experiencia artística significativa que pueda comunicarse a un público amplio. Hablemos ahora de oficios digitales. Otra trayectoria docente o de aprendizaje en la Academia William de Conin. Se trata de los oficios, de nuevas herramientas y tecnologías, como por ejemplo impresión tridimensional, que han cambiado muchísimo el mundo de los oficios y del diseño, sobre todo el proceso es el que los cambia. Hacemos ahora las cosas de forma distinta, lo cual cambia todo. Estamos hablando de cambio y de cómo nuestras herramientas se adaptan a estos cambios. En una zona donde las tecnologías de producción digital son universales, los oficios, los artesanos se han romantizado mucho. Vemos una persona que trabaja en su taller con madera y metal, sin embargo, la relación entre la tecnología y los oficios, las artesanías, ha existido siempre. El cúter, láser y la impresora digital forman parte de una larga lista de tecnologías de medios que se remontan al lápiz o la pluma y que en algún momento se han considerado nuevas. Los oficios, las artesanías, evidentemente, se centran en dominar la utilización de estas herramientas. Y suponen también que uno tiene que ser propietario y controlar el proceso de creación. Se trata de apropiar las tecnologías de medios digitales. Apropiación quiere decir aprender a utilizar las herramientas y adaptarlas, alterarlas, para hacerlas más aptas. Para estos tiempos, quería mostraros más ejemplos que estamos desarrollando en el entorno educativo, pero no tenemos tiempo. Si os interesa, por favor, acudid a nuestro taller, donde podremos daros más información sobre nuestros programas y demás. Información más concreta. En medio minuto voy a intentar concluir esta presentación en grupo. Hay otro aspecto. En estos cursos, la idea de la cultura libre, la participación y demás. Queremos que los alumnos se involucren, de verdad, en estos campos. Hemos creado una red de colaboradores para que estas experiencias puedan ponerse en práctica no solamente en nuestra academia, sino en otros lugares, también en otros centros docentes. Y uno que es bastante importante es Mozilla, Mozilla es un socio bastante importante. Van a ser socios en el curso y nos van a proporcionar algo de ayuda. Vamos a utilizar su herramienta WebMaker. Vamos a tener una mezcla de licencias, incluida GPL, para todo lo que se produzca como parte de esta carrera, que también estará disponible en la WIC en línea. Parece que nos centramos mucho en los aspectos académicos y que la organización, el esquema, es bastante caótico. Pero lo que queremos realmente es un nodo. Queremos actuar como nodo. Vamos a actuar. Así que a las dos y media empezará el taller. Se trata de desplegar una red de cultura libre en la educación del arte y del diseño. Queremos formar parte de un entorno más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos tiempo para las preguntas porque nos quedarán más y más sin tiempo. se podrán responder durante el taller. Por favor, bajad ahora a todos abajo para la foto del grupo. A las dos y media, todos los equipos estarán disponibles en la planta de abajo para que les hagáis todas las preguntas que queráis. Así que tendremos dos horas. Muchísimas gracias por presentar este programa tan interesante. Esperamos veros en la planta de abajo para la foto del grupo. Es que estamos haciendo de un paseo con tantas presentaciones. Si no, por el orden, estamos aquí. La verdad es que no queremos eso. ¿Tú cuántas veces has estado por el señor y el moderador habla y que la deja? Eso sí, eso sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es que sabía que sí, no, no. ¿Quién puede decir para los últimos que se adaptan? Sí, que tienen un minuto. Acción para los aplicativos de aplicación. Hemos un comercial, dedicado, sculpting apps. Y, lo que creo que es muy grande para un software como Blender. Y, 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 y. Y, y, y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. the difference between this and the default layout. But you can see that Blender by default opens like this. So you have close to no space to work with, especially if you have a very small screen. You may have this open too. And you will also have the default lighting setup, which is very dull gray, and makes your object really hard to see. I converted a set of lighting setups, so you can use with the quick preferences add-on. And I guess that's all. Let's talk about dynamic topology, which is one of the latest features added, and what it does is it adds faces dynamically as you paint, so you can alter the resolution of your mesh only in the place where you're sculpting, like this. So you can see here all the faces that make this polysphere, and now if I select a slower detail size, I can start drawing, and I start adding smaller faces all around the place, only wherever the brush stroke is. I would like to do something that looks cool, but I don't think I will have the time. So, yeah, let's settle for something simple. Okay, two minutes. I won't talk much while doing this, so it would be cool if you have any questions I can answer. But I guess you won't have any. I'm going to try to do some sort of weak crappy monster, or something like that. Yeah, I don't know why. Okay. Okay. Gracias. Yeah, I think this is quite boring. If I had more time I could explain what I'm doing, but I don't really have the time to do that. And it's really ugly. But whatever, what I wanted to show you is how the size of the faces changes depending on how close I am to the mesh or how big the brush is. Nothing really worth showing later on. So, I'm almost done, I think this should be clicking already. So I'm going to leave it in here and I'm going to show you something more finished. All of this is done with Blender. This is from the latest release with the new hair particles in the cycles render. I got four years of working sessions recorded and timelapsed, and in my YouTube channel you can go there, and there's lots and lots of videos of me working with Blender. Luckily this has led to bring a lot of new users to Blender, and I don't know if there's any interest in here, but if anyone of you want to know more about Blender, feel free to ask. Thank you. Thank you very much. Okay, so that tool is discarded as well. Doesn't work. I will just stop you. Alexandra and Stephanie with the LGRU Reader. I guess you have. Okay. I'm sorry? If you don't have time, you have to move all the others. Okay. Okay, let's back up for a minute. So hello again. It's already done. I haven't started yet. Okay, so we're going to present a project that has been going on for two years now. So this is a reader, a collection of text. So this is the working version that we carried on along with us through our different trips. It's a bit messy, but you can look at it. It's on the first floor with all the other books. Okay, so the idea was to... The idea of a reader for the Lib Graphics Research Unit was for two things. So first to support the research that was done during the Lib Graphics Research Unit. And also because we were feeling the need for some comprehensive object that compiles text about the topic. Because there are great readers in the field of media design, for instance. But in the field of graphic design, in relation to the question of tools. And the relation between tools and practice. And how practice and tools influence each other. To our own knowledge, there was not much there. So, yeah. So maybe the order is not so well prepared. So the reader is called Considering Your Tools, a reader for designers and developers. Thank you to Brendan Howell and Pierre Haugobad who changed a little bit the title and to find the title. We like the word consider because it has quite different meanings which are interesting. To us, like speculate and acknowledge, flirt with even. So our target audience is mainly BA and MA students in art and design schools. Mainly graphic design and young professionals. But we had to specify a target for subsidies. But I think it can concern more people, of course. Even the old professionals. So for two years, it was called LGRU Reader. Because it was the reader for the liberal graphics research unit. And LGRU is made by Constant in Brussels, Worm in Rotterdam, Pixel in Bergen. And, of course, Mediara Prado here. So we are the main editors, Alex and Stephanie. And we are part of open source publishing and of a design studio, Estedin. We have invited to help us five co-editors. We have chosen different fields of competences and of language and culture to try to broaden up our scope and critical vision on the text we wanted to choose. So it covers graphic design, academics, media studies, poetry, mathematics. And we have help of... What? Not one minute. Ah. So that's why I tried to speed up. Thank you to those who subscribed to the mailing list who follow the project so far. And so these are the different chapters of LGRU. Network graphics, composition, pixels and design, abstracting craft. We tried to stick to those chapters to gather text around these chapters. But we further along the process, the chapters change shape and begin to be more different. So I will very quickly because it's online now. So you can actually go to the website and you will see the address at the end. But just a very short outline. So we wanted to... Well, I will switch directly to the chapters. So there is a chapter, discrete gestures. Wait, wait, wait. Well... No, it's finished. Yeah, okay. Let's play the game. Just... I think this is quite important. The language and the text, the authorization. We wanted to make as much open license text as we could. And we couldn't, but we made our best. And you can go there and continue your reading. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, Simon is the next one. Thank you. I'm sorry. I think I have to use my computer. Thank you, sir. Um... One second. Okay. Vizier? Yes. Oh, yeah. Ok, so my talk basically is for using as many tools as possible and I want to use I really want to encourage people to use as many tools as possible to have a broad spectrum of tools available and you know tasks just pop up and you need to expand your toolbox think under the box and stay flexible to solve weird problems so as an example I'm not only in the I'm also in electronics I bought myself shiny u multimeter and yeah it has serial output of the measured data and I wanted to log this data so there is some sort of serial protocol and I was wondering well how does it actually work because obviously there is no Linux software for that so basically the question is is this a serious protocol and this is the complete specification of the serial protocol and I was looking at this and I didn't understand anything so there are no values in this protocol no units in this protocol and apparently it just transmits the bits of the LCD display which are switched on so basically it's a hilarious protocol so however this makes it quite easy to actually show the LCD on the screen so I did some artwork I basically recreated it within Inkscape and then made sure that Inkscape has this data available in the same format basically configuring the format of the numbers and the commands within the SVG and then exported it as plain SVG and then converted the SVG to Python basically using Vim and Regexes so this is an excerpt of the SVG I basically removed the non-path data convert to some sort of Python which is basically a list of lists with small commands which if you know SVG you will recognize because these are the same commands and then this is some tedious work you need to identify which path represents which segment I use as glue I use Python and I use Cairo with a GTK window this is the complete setup of the window I have some simplistic key handler which is this I need some drawing handler and actually this is not exactly all of it the blue line is something which is this and this basically interprets the SVG commands and puts them onto the Cairo surface and really that basically is all of it there we go and I don't know if you can see it it should be reasonably synchronous so I think someone else will eat that minute oh there we go thank you it's fun so we have Lorea presenting hello soy capo del equipo de Lorea es un equipo que se armó en principio para desarrollar una plataforma de red social libre federada y bueno hoy día voy a intentar presentar cuatro proyectos pero creo que va a ser difícil a ver vamos con el primero esto es lo que hemos estado desarrollando en los últimos meses es una red de telefonía libre peer-to-peer que ocupa TINC para conectar las distintas centralitas parece que no tenemos audio ahí va ahí va TINC 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 ¡Gracias! Bueno, eso que se veía al final es parte de la interfaz de administración y la interfaz para usuarios ese círculo con las pelotitas alrededor representa las extensiones que están conectadas a la centralita otras centralitas que están conectadas a la centralita de Lorea y los proveedores a través de los cuales se hace el tracking a la telefonía tradicional actualmente estamos haciendo tracking a todos los países del mundo hicimos el plan de numeración país por país y esta aplicación, Obelix, que conversa con Asterix lo que hace, entre otras cosas un minuto, ok bueno, entonces ya, mucho de Lorea ok a ver bueno, en realidad no vamos a alcanzar a ver otras cosas o sea que les voy a mostrar solo lo de Obelix a ver, un momento bueno, esta es un poco la interfaz, ¿no? ahí está el mapa con los países lo que está en Cian son destinos gratis para fijos y móviles en azul, fijos gratuitos y lo que está en rojo, bueno, fijos y móviles de pago esto de arriba es la interfaz para el usuario que tiene el registro de llamadas y el mapa y bueno, un par de cosas más y luego la administración de usuarios podemos ver el estado de conexión con las otras centralitas y la cola de llamadas que se va gestionando de forma inteligente actualmente tenemos soporte para SRTP TLS sistema de mensajería con protocolo simple se maneja los usuarios en una base de datos y está implementado para funcionar con la red de liberación telefónica en esta red peer-to-peer los planes a futuro son terminar de desarrollar la plataforma web esta plataforma es un borrador y bueno y está lista a punto de salir en la nueva versión la sala de conferencia que va a funcionar un poco como MAMPL se va a poder llamar a un número y poder conversar con varias personas This can be a bit outdated but it's just to expose the idea that was behind y lo que podría ser el futuro de eso. La idea es crear un virtual reality system con free software y hardware para hacer esto posible para poderlo posible. El elemento principal que necesitamos para esto es la Linux OS, la calidad de la calidad, la calidad de calidad, la performance y así, Blender. Creo que todos aquí saben Blender. Y también, Game Controls y Open Hardware. En el primer diseño, Open Hardware no fue incluido porque fue 7 años hace, así que no es tan común. Creo que no necesito explicar la ventaja de Linux, si alguien sabe sobre esto, pero Blender hace un punto importante para esto, que es el engine. El engine allows 3D real-time graphics para que puedas hacer interactivo. Así que, esto es muy fácil para nadie que no tiene habilidades de desarrollo para crear un mundo interactivo porque la lógica detrás de la movimiento de la cámara dentro de la virtual world es usar logic bricks como vimos en el Mikado proyecto, así que es muy similar a eso. Y recibir eventos de un dispositivo que son standard input devices que pueden ser un Xbox Gamepad, un Keyboard, un Joystick o cualquier otro input device que puedes imaginar, un MIDI Keyboard o cualquier cosa. Y para los power users, que tienen programing skills anything can be expanded using Python scripts. So, you can use anything that you want as an input event for the Blender game engine. The game control that I was using in my project was this dancing floor mat because it was the cheapest way to control the position of the user. Then, when the user press the forward key, the one with the row up, then the camera moves into the world to the forward position. And this controller, you can buy it almost anywhere in the world for around 30 dollars, something like that, or 20 euros. And then you can use it as an input device to move into a virtual reality world. And you don't need to type any line of code. Only using logic bricks, you can make using this controller a user able to move into the virtual reality world. It's not only limited to this floor mat, you have a lot of game controllers available for any video game console or for any PC, can be used for an input device. And the next step for that is the open hardware, like using Arduino, that can even connect it to an Android phone using the AD key variable. Then you can design your own input device using any sensor that you can attach to the Arduino. You can use an ultrasonic sensor for proximity, an humidity sensor, temperature sensor, light sensor. And this is also cheap because it's open hardware. It's not as cheap as a game controller that is made in China for any video game system. But this is something that you can buy anywhere. And you can even buy yourself. And design yourself, and you are not limited to the close specification of Sony, of Microsoft. Then you design your own input device and you can make it to work with the virtual world. That is a world of unlimited capacities. And really, that's it. It was just to expand the idea and if anyone wants to make any suggestions, so just contact to me. Thank you. Thank you. Perfect. Next speaker is Alarimoldi who will talk about Libra Graphics at RMLL. Good afternoon. I'd like to talk about a meeting which will happen this summer. And I think it will be somehow a complementary to what we are doing here now. On one side because of the people who are there. On the other side because it's in summer, not in spring. So it's another part of the year. And it's a Libra softer meeting better known as Rencontre Mondial du Régissel Libre. It will be held in Brussels from July 6th to 11th. And it's 17th time. So it's a big event for French free software people. And in the last few years it's tried hard to be a truly worldwide meeting and the 2012 edition took place in Geneva, about eight kilometers from the French borders. And this year it goes a couple kilometers far away to Brussels in a bilingual town. So they are trying hard to get people who are not French speaking being there to be really worldwide. And for what concerned graphics, last year we tried to go more on a professional side. We had, as an example, Manuel who was there and it was a really good experience. Before it was more a fun part. Graphics is more just make an icon with game. And yeah, I think it's worth to retry, but a bit differently. As Femke told me, July is holiday time. By the way, I had to censor this picture for the Python compliance on sexism and things like this. I don't know why there is sexism on this picture. There is no need for it, but it's censored. Brussels is not that bad in summer. There is Bruxelles-les-Bains, which is Bruxelles-Bad exactly in that time. So come, it's a nice place to stay. Okay, more seriously. I'd like you, what I'd like you to do, to submit talks, activities, workshops, something that we can exchange with the people being there. Main public, for me, will be non-graphic designer who work without tools in an NGO or any professional environment to teach those people how to work without tools for their work. But most of all, I'd like to talk to the people who are at the MLL which are more geek and programmers because most of our project need new programmers and the programmers are not here. The programmers without project are not here. Let's try to look for them where they are. So, you're invited to propose activities that may be interesting for them. Like, maybe also, an hackathon. This is something which, it's a public hackathon. Yeah, this was, the geeks are there, so let's talk where they are. And, last part, which could be interesting also, introduce graphic designer to the world of free software. That is, the world of free software. So, here is a URL. It's rml.info. I will write it down on the paper below. And, you'll become, until Sunday evening, to submit something. It doesn't have to be definitive. It's about me who decides who is there. So, if you put something in and write me an email at this address, I will consider it rather propose something and then don't come, then don't propose and then ask me, can I propose something now? It's harder to organize. So, if you want, if you think, it will be interesting, you have time to go until Sunday. Submit a talk at this address and, with a bit of luck, something will happen. Thank you. Thank you. Perfect. Again. Um, our last, uh, speaker is, Simon Eagli. Metaflop. Hello. I'm gonna try to make a demonstration of my latest project, Metaflop, which deals about Metaflops. This is a platform, uh, I did, with two other friends. And, um, first, we designed a set of new Metaflops. Uh, in this case, uh, we call it, Bespoke. And, uh, the font Bespoke. It's built out of different pen positions and pen width. And, it's described by a path a certain pen has to go. Also, there are parameters applied to this font. You can transform from light to bold from different x-height, different, uh, curve behavior from round to square. And, also, contrast. Here, we see superness in action. Another end with contrast. or changing the overall geometry of a glyph. So, this gives us a set of derivations from just one single skeleton font. So, all these derivations are from, from that, uh, very, um, single file. So, I click on that one and this will take me to the modulator, where I can, uh, alter, um, the settings, uh, the parameter settings of this, um, meta font. So, for instance, I can, change the, the glyph width, or the, pen width, make an update here of, um, or in this case, an update on the chart. Uh, it always takes a little bit of time because it renders the meta font on the server. So, it's actually the real meta font program, uh, from Knut, uh, that we just hooked up and put in a chain of, um, uh, to access here on, on, on this, uh, website. Um, 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 and then there is, uh, anatomy which describes the, uh, typographic terms and a random function which applies, uh, a random parameter to the, the entire set. And, if you like the font, of course, you can download it as an open type. And then use it. on your website. Or, you can, uh, download it as a web font kit and use it on your website. on your website. Okay. So, uh, 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 My next step would be to do experiments with actual renderings on the website and the output in this case would be SVG and real-time updates of web fonts. So we don't have to ship back and forth the JPEGs we generate on the server. Thank you.